Creo que para nadie es un secreto que el centro del Cantón, para hablar de lo que es parque y alrededores, lo que más los ha afectado ha sido la falta de parqueo, eso es uno. Y lo otro que es algo que está fuera de los alcances de la Cámara es los excesivos altos alquileres que se están cobrando en algunos locales del centro de la ciudad. Estos son dos de los temas que según la Cámara de Comercio de Pérez Celedón están afectando a los negocios en las ciudades de San Isidro de L. General. En agosto de 2018 hicieron una encuesta donde encontraron 78 locales vacíos y en este año calcula que llegan a unos 100. El presidente de la agrupación, Hugo Zúñiga, afirma que a esto se le suma la situación económica que se vive en el país. Es algo que ha hecho que muchas personas lleguen al informalismo. Ahorita podemos ver muchos negocios que se da por internet, venden ropa, venden zapatos, venden hasta comida. Y por otro lado, la parte económica para esta Cámara, y creo que para todos los que estamos acá, no es secreto que el mismo Banco Central ha dado noticias en las últimas horas, creo que el día de ayer, si no me equivoco, antier, que la economía en lugar de ir a la alza va a la baja. Este, es un problema país. Y creemos que los negocios de acá, si bien es cierto, la mayoría no son afiliados a la Cámara, porque la Cámara ahorita tiene un promedio, creo que son 220 algo de negocios afiliados de más de 4 mil patentados que hay acá. Ha sido uno de los problemas. Aquí todo el mundo trabaja bien, pero trabaja solo. Y yo creo que para poder trabajar, la misma madre Teresa lo decía, usted puede hacer muchas cosas solo, yo también, pero juntos podemos hacer más. Por ello considera la importancia de unirse y trabajar en equipo, por lo que aprovechó para hacer un llamado a los comerciantes para que se afilen. Una de las cosas que hay que hacer acá como Cámara es unirnos más y estar a los empresarios locales que se unan a la Cámara. La Cámara no se está haciendo millonaria, con una cuota de 5 mil colones a 10 mil colones, dependiendo de la empresa. Es la fuerza que se puede tener para que nos escuchen a nivel nacional como Cámara. Uno lo ve, nosotros como Cámara de Comercio somos afiliados a Fede Cámaras de Costa Rica y Fede Cámaras de Costa Rica, a pesar de que son noticias que tal vez no se dan acá, ha logrado ciertas cosas a nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque los escuchan, porque es una fuerza ya de 4 mil empresas a nivel nacional. Y si nosotros nos uniéramos todos, ¿cuántas empresas seríamos en el cantón? Mínimo 2 mil, 3 mil empresas que pudiéramos trabajar y generar más proyectos. Con la campaña de Apoyo a lo Nuestro, buscan promover el apoyo a todos los locales. Porque la Cámara está para dos cosas, generar proyectos para los empresarios y poder generar, que en algún momento lo tenemos con esta campaña que se llama Apoyo a lo Nuestro, un vínculo en el cual la economía circule localmente, donde el comerciante, la persona que está en turismo le compre, el que está en turismo le compre al agricultor, y el que está en agricultura le compre al que le vende los insumos para poder generar los productos que le vende el comercio. Si esto se logra hacer a nivel cantón o a nivel país, nosotros no tendríamos por qué competir con empresas extranjeras que por un lado vienen a la parte de la globalización, pero por otro lado vienen a crear desempleo en la parte local del comercio, porque por un lado crean empleo, pero por otro lado muchas empresas pequeñas cierran por no poder competir contra esas grandes. En ese sentido, sobre los parqueos se trabaja de la mano con la municipalidad, que hizo la señalización de más zonas de línea blanca para el parqueo, y además los 14 y 28 de cada mes después de las 10 de la mañana y los sábados se puede estacionar sin boleta. En la Cámara afirman que continuarán coordinando acciones, pero que la mejor manera de hacerlo es trabajando unidos.